¿Qué tal le has visto? ¿Le han puesto algún tipo de todo bien? No, que la había visto, también me lo acabo de salir de... Está en planta y bueno, lo que esto hacía, ¿no? Lo que vaya evolucionando, pero bueno. Y de actitud, de alegría, está alegre, está con el susto todavía. Tiene el susto independiente, pero bueno, contento también por el cariño, ¿no? Sabiendo que todo el mundo lo está mejorando, ¿sabes? O sea, que no quiero. Y con ganas supongo de empezar una vida sin exceso. Con ganas de salir de ahí. Luis, ¿sabes si va a venir Isabel? ¿Si va a venir a verlo? No tengo ni idea. ¿Y él tiene ganas? Y el momento es que mañana. Pero que sí, claro. Uy, ese silencio que has hecho es que lo habéis hablado, Luis, ¿eh? No podemos estar mucho rato, no podemos conectar a una o dos personas y salirse. Y quizá a lo mejor no está preparado él todavía para ver a Isabel. Es que no es una cosa de que esté preparado, ¿no? Es lo que te digan los médicos, ¿sabes? Entonces, dependiendo de él. ¿Ha hecho él algún comentario, ha preguntado por su madre? Yo le he comentado también la cantidad de gente que me ha llamado preguntando por él y estaba muy contento en ese aspecto, ¿no? Es el cariño que todo el mundo le tiene, gente que lo conoce y todo el mundo que realmente no tiene una cercanía con él, viendo cómo el cariño que le están mostrando para que... A mí lo único que me interesa ahora mismo en este momento es que esté bien, que esté fuerte, que esté con ánimo, que es lo importante y que en unos días ya estará en casa y con tranquilidad, porque lo que ha tenido es fuerte. ¿Sabe Kiko que Isabel estuvo ayer aquí en el hospital? Sí, sí. ¿Le ha arriscado y le ha llegado? Sí, sí.